¡Hola amigos de YouTube! Bienvenidos a una entrega más. Ya le cambiamos el idioma para quien quería que le cambiáramos el idioma. Yo también creo que va a sonar muchísimo mejor en japonés. Y pues recuerden que pueden venir a acompañarme también en las transmisiones en directo, en vivo y toda la cosa. A través de Twitch, en la plataforma verde también. Abajito en la descripción de este video tendrán todo el link. Bueno, ahora sí que la página donde pueden encontrar todo lo relacionado al gaming y muchísimo más. Entonces vamos a comenzar con la historia. Forma de vida mecánica, no somos enemigos. Pascal, si se lo llevas le quedará claro que somos un grupo pacífico. No somos el enemigo, ok. Si les disparo, ¿qué pasa? Ay no, no quiero... Ah, Don Jim Paul. Jim Paul. Jim Paul Sartre. No somos enemigos. Jim Paul Sartre. Me suena a Jim Paul Sartre. Les digo que tengo como una sensación un poquito extraña de escuchar la canción, la música todo el tiempo. No me desgusta porque soy muy fan de la música de los videojuegos, pero escucharla todo, todo, todo el tiempo, no sé. No, 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 no sé amigos. Tengo como sentimientos encontrados en ese aspecto. Aparte ya el último video que subí muchachos, ya me saltó el copyright de derechos de autor y la verdad es que sí dije, ¡híjole! ¡Híjole! ¿Aquí a dónde voy? Yo creo que subo más. Pero ya subí aquí. Entonces... Me rindo, me rindo, dice. Híjole, ¿a dónde voy? Ahorita jugamos un poquito de multijugador, pero... A ver, creo que es por acá. Oh, esta es la misión. La existencia precede a la esencia. Sí. Ser o no ser. El hombre no es más que lo que hace de sí mismo. ¿Hola? Sí, ¿quiénes sois? No, no me lo digas. Ya he deducido que está aquí para escuchar mi ponencia acerca de los misterios de la existencia. ¿Está basado en Jean Paul Sartre? ¿En serio? Tengo como que... Tengo como que... Por lo que dice... Hay un libro, ¿no? Del ser y la verdad o algo así, ¿no? No soy experta en esos temas, pero me suena como muy parecido el nombre, Jean Paul Sartre, y que hable precisamente de esto. Ya he deducido que estás aquí para escuchar mi ponencia acerca de los misterios de la existencia. De acuerdo, empecemos por el concepto de existencialismo. Sí, sí. La esencia y la existencia son dos caras de la misma moneda. Sí. Existimos y somos. Y aunque... Y aún así, ¿qué es la existencia? Me alegra que me hagas esa pregunta para responder. Necesito varias horas. Pues realmente, o sea, el para qué existimos realmente no hay ningún significado hasta que nos vamos conformando, ¿no? Eso está buenísimo. Pero unas máquinas con esto... No tiene sentido hablar con Jean Paul. Hace tiempo que dejamos de intentar entenderlo. No mames. Ay, qué feo. La maldición de todos, ¿no? Los existencialistas filósofos. Casi, casi, ¿no? Por la mayoría. Se pasa el día soltando sus disparates y dice que son filosofía o no sé qué. Si tenéis curiosidad por él, será mejor que habléis con sus seguidores. Al menos suelen usar palabras que se entienden. ¿Qué tiene seguidores? Fans, más bien. Pero sí hay más de uno que se traga... Con patatas todo lo que dice. Ni idea de por qué. Supongo que tiene que haber gente para todo. Jean Paul tiene incluso un seguidor en esta aldea. ¿Conoces a la máquina con la cara llena de pintura? Esa es... La melancolía de Jean Paul. Ah, de ahí viene un nombre de uno de mis muchachos, ¿verdad? ¿O también vienes a escuchar mi conferencia? No, gracias. Yo sí quiero escucharla. Méndigo, Nainez. Yo sí quiero escucharla. Tú no, pero yo sí quiero. No, ¿dónde consigo los boletos, oiga? Ay, ¿a dónde vamos? Creo que es... Me dice que... Me dice que... Creo que tengo que bajar. Ahí está el... 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 El ese rojito. Con él. ¿La puedo preguntarte algo? ¿Conoces a una máquina que se llama Jean Paul? Por supuesto, don... Don Jean Paul es un genio. Puedes confiar en él para todo. Estamos hablando del mismo Jean Paul. Es más, justo ahora estaba pensando... ¿En cuánto me queda todavía para aprender? Así que le he escrito una carta pidiendo consejo. ¿Se la podéis llevar? Sí. No permitiré que aquella señora del desierto hable primero con él. O la arpía del parque de atracciones. Genial, resulta que hay más raritas. Y un momento, ¿tienen género? No deseamos la guerra. No somos el enemigo. Es... 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 Es genial. La verdad... Esta idea de... De que son... De que los robots desarrollen... Oyen... Disculpen, ¿podéis ayudarme? Tengo que encontrar a mi hermanita. Se ha perdido. Está bien. Y es culpa mía. Ok. Creo que me oyó quejarme de que una de mis piezas empieza a atascarse. Así que se adentró en el desierto para buscar un repuesto. Ya han pasado varios días y aún no ha vuelto. Tenéis que ayudarme. Pagaré lo que sea. Ok. Es interesante. Les digo que... Es como que muy interesante el hecho de que... A mí en lo personal se me hace un cliché muy abordado el que los... Los... Las... La... Inteligencia artificial o robots y todo eso puedan como que desarrollar emociones o sentimientos. Sí se me hace algo muy cliché. Porque lo hemos visto como por ejemplo en películas estas como la de... Inteligencia artificial se llama la de un niño que es un robot. Oye, ¿y para dónde voy? Nomás aquí estoy dando vueltas. Este... No, creo que tengo que ir otra vez arriba. La de yo robot también. Aquí me dice la de yo... Bueno, yo me acuerdo más de la de inteligencia artificial en donde intenta comprender, por ejemplo, el chico. Que... Que por qué no lo quiere, ¿no? Porque es menos como importante que... Que... Que un niño de verdad. Deberían de ver esa. Y las que están poniendo aquí mis muchachos en el stream. La de yo robot, Terminator, la de Unify. Yo no he visto esas. Pero sí he visto la que les digo. No. ¿Hola? Ah, sí, ya veo. Los sueños son la versión de la mente de la realidad perfeccionada. Ay, no. Yo he soñado cosas muy raras. O sueños... Sueños que creamos nosotros. Los sueños inconscientes de la mente. O... También son creados por nosotros. Te hemos traído algo. Déjame verlo. Una carta que interesante. Una máquina femenina nos pidió que te lo diésemos. Nos dijo que podía confiar en ti. ¿Qué sabes de todo? Sí, sí. Ahora dime. ¿Crees que la existencia precede a la esencia? Sí, porque entonces no habría que... No habría realmente que apreciar, ¿no? O sea, si no existe, ¿cómo podemos apreciar algo su esencia? Si no existe, no hay. Sí. ¿Esto es por la carta? No. Vale, pero ¿no crees que debería responder? ¿Es acaso obligatorio responder a cualquier pregunta que se lance en tu dirección? No todo tiene respuesta. Si eso es lo que afirmas, ¿qué poder ha colocado tan pesada soga alrededor de mi cuello? Perder el tiempo. Sí, tienes razón. ¡Wow! Me está fascinando mucho esta parte. Me gusta. Otra vez tenemos que ir abajo. Es... 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 Está increíble eso. Ahí está. Y si bien que he dicho de John Paul de mi carta, la verdad es que he dicho que no valía la pena responderla. ¡Oh! Lo sabía. ¿A qué es el mejor? No me canso de él. ¿Y qué lo digas? Este... Este... Ok. Bueno. Eh... Vamos a... Por a... Por acá creo. A ver, por aquí hay algo creo. Es interesante. Aunque sí les digo, se me hace un cliché muy ya usado. Es... ¿Ting? 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 ¿Will position suplicidad? Yo no lo creo, no me gusta el esencialismo porque es muy fácil caer en el capacitismo No creo que nazcamos con una esencia No, se crea Pero si hay una esencia natural Y es por ejemplo Todo lo que existe Todo lo que hay Tiene una esencia primordial O primeriza por así decirlo Yo lo que pienso Les digo yo no Soy muy conocedora y todo Pero considero que por ejemplo Un humano Nace humano Y es como que su primer esencia Su raza Lo que es Al principio Y más adelante se crea su esencia Basándose en lo que va creando el mismo De él De ella Pero de ahí en fuera De que por ejemplo Las flores Pues son eso ¿No? Botánica Fauna Material Cosas Todo ese tipo de cosas Pero sí creo que eso es como una primera Esencia ¿Sabes? Lo demás Es Es aún mucho más complejo Ay Me bajé No hablé con él A ver si lo adivino Se ha corrido el rumor De un inventor genial Yeme aquí ¿No es así? Claro Seguro que sí Al fin y al cabo Soy el genio Cuyo nombre Hace que la misma tierra Se estremezca Venir en busca de consejo Demuestra una mente sagaz Y un corazón robusto Si 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 inviertes en mi trabajo Te proporcionaré Todo aquello que puedas imaginar Y bien ¿Invertirás en mi trabajo? Híjole Albricias y alboroso No pensaba que sería capaz de tanto Que Queda entre nosotros Pero si me proporcionas fondos suficientes Tendría ciertos beneficios a cambio Muy bien ¿Cuánto quieres invertir? Ay Mira Pues Así porque luego Ya Porque no No voy a tener para comprarme Más cosas ¿Qué? Eureka Lo conseguí Deleita tus sentidos Con mi nuevo invento Mineral de cobre Objetos obtenidos Pila de óxido Por desgracia Estabras Ha consumido todos mis fondos ¿Te gustaría volver a invertir En mi trabajo? Ay no Ahorita Luego vengo Me acusas de chasquera Lego hacia donde está esto Qué horror Jamás se me ocurriría Después de todo ¿Acaso no es cierto Que sin ti no soy nada? Los streamers Este Que nadie diría Naruto Ahí lo explica Cuando hay relleno Nosotros los streamers Amigo A ver Eh Necesito Ir a la misión No sé a cuál misión Ni siquiera sé a dónde ir Por el de la Hermana esta Este Este ¿A por dónde me bajo? ¿A dónde voy? No sé Bueno Máquina de guardia A ver Vámonos por aquí Está bien interesante Los temas Eh Me gustan Me gustan Me gustan Vidilla El otro ¿Por qué no me ayuda? Bueno Necesito Ir Por Comprar más Vidas Porque si no Esto va a estar Un poquito complicado ¿Por qué no? Me quedé pensando Sobre la esencia Y la existencia Será Lo que quiero ir es a comprar Anemona, tengo un paquete para ti de una máquina llamada Pascal Un filtro de combustible Ah, perfecto, nos estamos quedando sin ellos Espera, ¿habéis conocido a Pascal? Desde luego, así que has tenido tratos con máquinas, ¿eh? Con las de la aldea son inofensivas Y además tienen medios para construir Intrincados depósitos Que nosotros no podemos crear A cambio les proporcionamos aceite Y otros materiales, podría llamarlo una forma de comercio Trueque, ¿no? Ya veo En cualquier caso, si vuelves allí Llévale a Pascal este aceite de alta viscosidad Vale Gracias por todo lo que habéis hecho por nosotros O casi me olvido He preparado una habitación aquí para androides de Yorha Podéis utilizarla cuando veáis oportuno Ok Anda, sois los nuevos modelos de Yorha, ¿verdad? Ahora que lo dices, supongo que somos los más recientes ¿Necesitas algo? Seguro que los últimos modelos podéis encargaros de cualquier cosa Quizá incluso podáis No, no debería pedir a Oslo Sería de mala educación, aún así Vamos a escuchar su problema ¿Por qué no nos dices lo que pasa? A lo mejor podemos ayudarte Ah, bueno Si insiste, resulta que un amigo mío Ha desaparecido ¿Desaparecido? Eso no suena bien Uno se le vio por última vez En el almacén de materiales donde trabaja Podríamos echar un vistazo Ay, mendigo ¿Qué rollo? ¿Por qué se abrió todo ese circulote? Este Pero seguís entre el corazón Simen, podéis visitar nuestra Lea siempre que queráis No, es que yo siento que Bueno, yo, yo, yo Aquí ya existenciando, ¿verdad? Déjenme comprar esas cosas Ah, y aquí no era, ¿verdad? Es el otro lado Es el otro señor Este señor No vaya a ser la de malas Uy, ¿puedo comprar tantas? Sí, por todo lo que tengo Me voy a comprar 27 Y de aquí Otras cuatro Listo Eh Vuelvo a pasarte pronto Sí, vámonos Vámonos ahora sí A ver qué Qué encontramos A lo que voy Con lo que les decía De mi De lo que creo Del existencialismo Y de la esencia Es que nosotros Nacemos con una esencia Natural Por así decirlo Como ser humano Y el hecho de que Que nacemos con esa esencia Por así decirlo Nos da ciertas capacidades Que otros Criaturas Cosas Seres Todo ese tipo De cosas No tienen O sea La esencia De cada uno Es diferente Por eso aquí Se me hace Se me hace Se me hace Súper simpaticísimo Esta idea En que Ellos busquen Un robot ¿No? Busque Busque una esencia Una esencia Intenten entender Su propia existencia Basándose Precisamente En eso ¿No? Por ejemplo El ser humano ¿Por qué los creó? Por eso Es interesante O sea Nosotros también Buscamos entender Por qué existimos Y eso es mucho De lo que A veces se nos da Como O no O no Sentimos Que nuestra existencia A ver Es que ¿A dónde voy? Espérenme Déjenme ver En el mapa ¿A dónde me tengo Que ir? Eh Ah Miren aquí Tengo que ir aquí De este lado Bueno A lo que voy Es que Todos buscamos Entender Y comprender Nuestra propia existencia Y la esencia Es la que nos hace Capaces De Cumplir Cierto Cierto Constructuralismo Que le llaman Aquí Mis muchachos Y es lo que Nos hace Diferentes O sea Siento que Siento que La existencia La esencia Y el Constructuralismo Hacen mucho Más completo A alguien Porque La existencia Es natural La esencia Es La diferencia Y la Construcción Es No sé Supongo que La capacidad No sé ¿Qué? ¿A dónde iba? Estos huellos Me van a dar Un cuernazo Ay Córrele Córrele ¿Hacia dónde era? Si no era por acá A ver Otra vez Vamos a ver el mapa No Me estoy yendo Para el otro lado Oye Pero es ¿Por qué se hizo así? Ubicación actual Es aquí Otra vez Tenemos que ir aquí Si tengo que ir Con los de la resistencia Otra vez Disculpen amigos Miren Ya no sé Si voy a hacer Las misiones secundarias O no El punto Es Solo hacerlo Ya No me voy a preocupar Por Ay Me estoy yendo Para otro lado Ya Lo que nos tenga Que tomar Amigos Ay ¿Para dónde era? Ya me Ya me Me pierdo Me pierdo Ahorita Ahorita llego Amigos No se No se Preocupen Si Pues si ya Tenemos unos 40 videos Ya no pasa nada ¿Verdad Muchachos? Ya Yolo 40 horas De juego Dios Mío Ok Ok ¿Era aquí Mismo? Pero... Ay Ay Pinche vieja Ay La jelga No sé de qué se espantó Pero me pasó a jalar Bien feo Mi gato ¿Con quién Tengo que hablar? ¿Es para acá? Sí 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 Es para acá Y es con Con aquí ¿Con quién? ¿Arriba? ¿Es con él? ¿Por qué no puedo dejar de pensar en ello? ¿Qué? ¿Dejar de pensar en qué? Eh ¿Qué? ¿Quiénes sois? Somos de Yorja Animuna nos ha dicho que nos instalemos Bueno, no es nada Una de mis amigas tiene una caja que hace música cuando la abres Y no puedo sacarme la canción de la cabeza Es tan hermosa Nunca he oído nada igual Y para más Inri Solo recuerdo la primera parte Me está volviendo loca Ojalá volviese pronto al campamento para que pudiera volver a escucharla Que se busque una vida Si no hacemos nada no adelantaré el trabajo Nunca hay la vida Una caja que reproduce sonidos Qué raro Análisis El objeto en cuestión es probablemente una caja de música Debería hallarse en una zona donde suene música Ay Todo el mendigo juego suena música, eh Propuesta El parque de atracciones local sería un buen sitio para empezar No acabo de verle la lógica Pero bueno Tampoco tenemos más pistas Así que tendrá que valernos Ok Si me rasguñó la mendiga gel Y de aquí ¿Hacia dónde? Por allá no puedo pasar No Me marca todavía ahí Oh Dios mío ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? ¿Hacia dónde? Para acá no me deja pasar Y para acá Tampoco me deja pasar Tampoco me deja pasar más para acá Ah, mira A lo mejor para allá A ver Vamos a intentarlo Ay, no podemos pasar Ay, no podemos pasar No me deja pasar No me deja pasar Tengo que darle la caja Supongo, ¿no? Hola Darka ¿Cómo estás? A ver La cajita de música Entonces podría estar cerca de Recuperador Debe de estar por aquí entonces No Debe Porque dijo, ¿no? Que debe de estar cerca De un lugar Donde se escucha música Pues es esa Es esa Creo yo Si no es ahí ¿Dónde? Ah, creo que ya Creo que ya puedo ir A otra parte Bueno Ya dejó de marcar Todo eso rojo Entonces Nos vamos a la misión Choncha Que es por Por aquí Por aquí Checa el apartado de misión Es verdad Misión Misiones Activas Una chica de la aldea Te ha contado Que también tiene seguidoras Por el parque de atracciones Y en el desierto Va Ve a buscar a los dos fans Y entregale los regalos De las chicas de Jampoon En el parque de atracciones En el parque de atracciones Y en el desierto La petición La petición de la Inventor tonto En el desierto Y en el parque de atracciones Entonces vamos al parque de atracciones Ay ¿Y por dónde era el parque de atracciones? Creo que era por acá Hola Lalu ¿Cómo estás? Aquí van llegando Mis muchachos En el stream ¿Cómo están chicos? Gracias por venirme A acompañar aquí Creo que era por aquí Sí Era por acá Todo bien ¿Cómo va la campaña? Pues aquí andamos Un poquito lentos Pero seguros Lentos Pero seguros Como debe de ser ¿Me regresé? ¿Sí verdad? Creo que me No 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 me regresé No me regresé Amigos En el parque de atracciones Tenemos que ir O sea O sea Es como por ejemplo Estos Estos robots Están haciendo algo Programados Por el ser humano Es algo que ya decidieron Están divirtiéndose Están divirtiendo realmente O no Está lindo Está lindo Está muy muy lindo Suspicas y seductor Eso es, ya tengo Y tengo un regalo ideal para alguien así Se lo llevarás enseguida, ¿verdad? Sí, no quiero que la buscona Esa del desierto interfiera en nuestro amor Ah, caray ¿Amor? Le damos la bienvenida ¿Era este? Aquí me dice que todavía hay algo Pero, ¿cómo me aviento al portón ese? Ah, ya crucé Ya encontramos Una amiga Ay, no Chanfle Se murió su amiga La de la cajita de música Bueno La de la cajita de música La de la cajita de música